Hola a todos laikeros soy MAPEXMEN y os traigo un nuevo vídeo y tengo un sueño terrible o sea parece que todos los blogs o los pocos que hago los empiezo igual pero vamos ya para que veáis las 4 y 52 de la mañana vamos a prepararnos vamos a coger un vuelo y no voy a decir mucho más porque me quiero ir ya, ahora no somos gente bueno gente estamos ya en el aeropuerto de barcelona vale vamos a embarcar ya tenemos la puerta a la otra punta del aeropuerto así que vamos a ir caminando ya porque si no no llegamos por cierto me va a grabar al final Damián que es uno de nuestros cámaras con bueno con su cámara yo grabo con esto vale así que veréis mejora de calidad durante el vídeo y si veis cambios de calidad pues ya lo sabéis algunas cosas las grabaré con mi cámara y otras cosas las grabará el genio de Damián con la suya vamos por ahí ya estaríamos a punto de embarcar al avión así que subimos y para Malaga pues nada gente ya estamos aquí en Malaga y lo primero que os voy a enseñar va a ser la pedazo de casa que hemos cogido los de Ravens la verdad no tiene desperdicio ven conmigo Damián porque esto esto hay que enseñarlo esto hay que enseñarlo aquí tenemos la entrada vale la entrada donde se puede entrar con coche con caballo con burro con cocodrilo con dinosaurio lo que queráis aquí hay espacio para que entre cualquier cosa chicos vamos para adentro tenemos aquí una esplanada por si alguien se quiere poner a tomar todo ahí yo no me lo voy a poner a tomar ahí porque hay verga fuerte ahí tenemos la piscina donde Bego ya ha aprovechado para ponerse a bañarse porque ha sido lo primero que ha hecho llegar y la tarde vamos vamos a la piscina la piscina oye not bad eh la piscina está está muy chida eh ten cuidado con la cámara que no queremos susto Damián no queremos que te tropieces hagas un botón invertido interior y la liemos vamos para allí tenemos aquí unas cuantas hamacas que por cierto esto lo más seguro es que lo veáis cuando vuelva yo de Málaga pero el domingo haremos con unos cuantos invitados una mini fiesta vale si estás viendo esto dueño de la casa son familiares todos vamos allá tenemos aquí las hamacas tenemos ahí un poquito una mesa así de patio y tal para poder hacer aquí un poco de pícnico lo que sea hay una fuente de piedra que está bastante bien no creo que la encendamos porque ya que ya que estamos aquí pues por poner cosas así que no y bueno yo creo que ya podemos enseñar un poquito la casa no que te parece cuidado Damián en el escalón que no queremos que te remientes ok aquí tenemos una besita también como esa esa es más para el rollo piscina esta es más para comer aquí en la terraza tranquilamente los de ravens ahí tenemos la mesa de los staff esta mesa de cristal de italia de verdad no pero bueno vamos a entrar tenemos aquí un cuadro bastante lógico aquí fuera entramos y bueno aquí tenemos la entrada vale la entrada está bastante bien lo primero que voy a enseñar va a ser la cocina cocina full equipo o sea full equipo tenemos la cocina bastante bien equipada tenemos bueno tenemos de todo lo que es es una cocina tampoco mucho lo único que tenemos es tenemos máquina de café que esto es la gloria bendita en sí no tenemos una sino que tenemos todo un espresso y una personal hostia esta no la había visto yo eh esta no la había visto yo esta no la había visto yo esta casi mejor eh esta es la hostia eh esta hace un café que te cagas vale vamos allá vamos a enseñar primero esto luego os enseño el salón y la parte de arriba tampoco quiero que se haga muy muy largo así que bueno aquí tenemos el baño de abajo vale tampoco vamos a enseñar muchas cosas es un baño apagamos luz y para afuera ya tomamos bueno aquí tenemos una habitación donde seguramente dormirá algún jugador de league of legends ah sí que no os lo había dicho a partir de esta gamepolis equipo de ravens tiene league of legends así que están muy atentos a las noticias chicos otra habitación donde también dormirán seguramente algunos de lol y vamos para arriba bueno aquí tenemos un comedor bastante interesante vale bastante amplio muy guay no sé está está chulo el comedor la casa tiene un rollo así rústico un poco antiguo la verdad es que tiene por ejemplo estos ángeles que dan un poquito de mal rollo o sea este este ángel a mí me da mal rollo tío yo no sé tú pero a mí me da un mal rollo que te cagas yo me levanto de esto y lo veo por la mañana y me da mal rollo tío me cago o sea yo no sé en fin está lleno de angelitos y cosas así tenemos el acondicionado tele wifi bueno lo típico y en la casa es rústica parece así rollo antiguo pero está muy bien equipada la verdad subimos para arriba cuidado también no te caigas subimos para arriba cuidado también no te caigas no te caigas no te caigas en la mía no te caigas tú bueno subimos para arriba y primero en la habitación presidencial donde estará durmiendo el Menda conmigo vale aquí que la verdad es que la habitación creo que la luz está aquí está súper ordenada acabamos de llegar y bueno lo primero que hemos hecho obviamente es sacar la maleta y sacarla esto no grabe mi gallo por favor vamos a ver Damián por favor es que es que de verdad menudo cámara es que parece que este en gran hermano tío tiene que grabar absolutamente todo vale vamos allá esta otra habitación donde seguramente dormirán dos de Fortnite y aquí ¿cómo? ¿me quitas la habitación? bueno tú eres de Fortnite también hoy ah bueno vale jajaja dejo las cámaras entonces y aquí dormirán otros dos de Fortnite ah sí en esa la primera que he dicho antes dormirá Damián pero bueno no pasa nada hoy también es de Fortnite y nada aquí estaba el otro baño que lo enseñamos así por encima la verdad es que la casa es grande es que este vídeo va a durar 80 minutos enseñando la casa y luego aquí pues nada tenemos un pequeño desbanco a la lavadora esto no hace falta ni que lo grave y luego aquí la terraza que la madre que me parió como pega el sol ostia las palagrotas las tendremos que cortar eh para que no no para que podamos iniciar el vídeo y ganar dineritos que si no si no esto no se paga solo eh amigos vale y bueno pues aquí tenemos la terraza con un poquito de vistas a la montaña de Simba y nada oye yo creo que la casa está muy muy bien o sea la verdad es que yo estoy súper encantado con la casa tenemos dos barbacoas aquí abajo que están muy guays no la voy a enseñar tampoco porque dar la vuelta a la casa es una locura son mil metros de parcela o sea que parece poco pero telita y nada yo creo que hasta aquí la casa ¿no? vamos a bajar abajo y despedimos la parte del 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 room de del como se diría de house tour eh? house tour bueno si el house tour si pues o el room tour ¿no? bueno es que el room sería la habitación no el house tour me ha gustado la idea tambien vamos pa' vamos pa' a ver si te lo apagaba es el nombre de la casa es para enseñar la celita por eso el tío no la quería enseñar ha venido el hombre de la casa y ha dicho bueno os dejo que la veáis y luego cuando acabais de verla ya salís y os doy las llaves ¿sabes? jajaja normal chiqui pancha ya no tienes que estar 8 años pues nada gente aquí vamos a despedir la parte de el house tour house tour voy a dejar de hacer el gilipollas ya y nada os lo dejo por aquí eeeh cualquier persona que quiera venir estaremos en gamepolis ya os repito lo mas seguro es que este video lo veais después pero bueno estar atentos al twitter de ravens como siempre camisetas a la venta chicos y nada mas los vemos luego ha quedado bien ¿no? bueno gente primer día de gamepolis empezamos ya no se si me esta viendo bien no se donde queda el sol bueno así no que tengo una cara otra vez he dormido madre mía es que grabo unas horas que no son normales de verdad lo dicho gente primer día de gamepolis hoy jugaremos la parte del torneo de solos ok en principio va a estar grabando Damián así que os pondré las partes de todo el torneo con su cámara y ahora simplemente pues hago un poquito la presentación del día con esta cámara nada mas nos vamos viendo durante el día y habrá varios vlogs vale hoy va a ser simplemente el vlog del día 1 y quiero hacer el vlog del día 2 y el vlog del día 3 así que nos vemos bueno gente primer día de gamepolis estamos aquí vamos ya para el evento vamos un poquito tarde pero bueno vamos a salir ya con los coches así que nos vemos ya en el evento arranca Juan que no llegamos vamos que no llegamos vamos que no llegamos vamos que tal no no y salía con el ah vale he hablado con la madre y ah vale oye te regalo la bandera vale de Rey 20 que esta apoyando todo el día al club y todo ya que menos te regalo una bandera si a ti para ti Muchas gracias por apoyarnos toda la tarde, ha sido un placer la verdad tenerte por ahí. ¿Como vuelves a casa? ¿Te recogen? Vale, nosotros nos vamos ya, porque es un poco tarde. Vale, ya pasarás una fotillo con la bandera ahí colgada en la habitación o algo. ¡Vámonos!